Bueno señores, bienvenido a un nuevo vídeo, vídeo muy importante que quiero que veáis hasta el final y antes de nada y comenzar ya con este vídeo, deciros que si tenéis PS4 o PS5 ir corriendo a la Store ya que está disponible Horizon Zero Dawn edición completa, decís con todos los DLCs totalmente gratis en el apartado Play as Home, como estáis viendo ahí en pantalla, en mi caso en PS5, ahí al apartado Play as Home le dais a descargar y ya se añade a la biblioteca de vuestra consola Play 4 o PS5 para siempre, sin necesidad del plus y te lo quedas para siempre en esa cuenta, donde lo descargues, ¿de acuerdo? Bien, también deciros que aparte de este juego me habéis estado preguntando cuáles serán los principales del próximo mes cuáles serán los próximos juegos que vayan dando en el Play as Home ya que ya sabéis que Sony iba a dar juego hasta junio Pues bien, gente, han dicho aquí, como estaréis viendo en pantalla, que tendremos otra asociación del Play as Home para luego haciendo PS4 o PS5 pronto Aquí estáis viendo el mensaje de luego haciendo la página oficial de PlayStation que dice esto, ¿no? Que va a dar más información pronto, es decir, dentro de poquito seguramente de más información También aclara que Horizon Zero Dawn, ¿de acuerdo? Este juego que podéis descargar lo tenéis ahí gratis, ¿vale? A la hora de descargar hasta el 14 de mayo, si no me equivoco, es decir, si el 14 de mayo no habéis descargado el juego lo perdéis, ¿vale? Así que descargarlo ya y lo tenéis para siempre Bien, pasemos a otra información y es que parece ser que haya comunicó PlayStation PlayStation que va a seguir estando en la Store de PlayStation 3 y PS Vita disponible Ya sabéis que informé de que iban a cerrar la Store de PS3, PSP y PS Vita Pues parece ser que se han equivocado, que han corregido este fallo o error y van a dejar operativas, de momento, PlayStation 3, ¿vale? PlayStation 3 y PS Vita PSP parece ser que desaparecerá el 2 de julio de este mismo año Ahí estáis viendo el comunicado oficial de PlayStation Donde, pues, dicen todo esto, ¿no? También informaros de que, bueno, ha dado Sony información sobre lo próximo que va a llegar para PlayStation 5 Como, por ejemplo, el tema de hacer carpetas para los juegos Es decir, como está en PlayStation 4 ya, es decir, tú le das al hostio, ¿vale? Y te da la opción de hacer una carpeta con, por ejemplo, 10 juegos, 20 juegos Y, por ejemplo, pues, lo va ordenando, ¿no? Eso no está ahora mismo en PlayStation 5 Va a llegar, ¿no? También los temas que también van a llegar a PlayStation 5 Ya sabéis que no se pueden poner temas de fondo en PlayStation 5 En PlayStation 4 sí, pero en PlayStation 5 no También va a llegar esa opción, ¿de acuerdo? Que es una cosa que, pues, como digo, yo ya me estuve quejando Que PlayStation 5 está muy bien, todo lo que tú quieras, mucha potencia Pero el menú de la consola, la Store y todo, le faltan muchísimas cosas, ¿vale? Cosas que tiene PlayStation 4 y está muy bien organizado Cosas que faltan en PlayStation 5 Pues esto también va a llegar a los temas, ¿no? Solución de problemas con el tema de juegos físicos en PlayStation 4, ¿vale? Es decir, va a llegar una asociación que solucione temas de problemas con los juegos físicos de PlayStation 4 No sé cuáles son Aquí simplemente han dicho que va a llegar una asociación con esto, con esta solución Habrá que verlo en un futuro También aseguran que están trabajando muy cerca con Kojima, ¿de acuerdo? Así que habrá que ver si están haciendo un nuevo proyecto, un nuevo videojuego Algún remake puede ser de Metal Gear, es posible Ahora pasaremos con eso También es posible que trabajen en la solución de lo que va siendo versiones compatibles con juegos de PlayStation 3 Me explico, ¿vale? Para que lo entendáis Aquí dicen que están solucionando lo que va siendo posibles problemas y versiones anteriores a juegos de PlayStation 3 Para que lleguen a PlayStation 5 En pocas palabras, están trabajando en retrocompatibilidad con PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1 Eso seguramente a lo mejor lo anuncian para junio en un State of Play Que es cuando se celebra el E3, ¿vale? Toda esta información ha salido hace pocas horas, ¿de acuerdo? Así que como digo, quedalo hasta el final del video También se han estado diciendo aquí las posibles fechas de los próximos lanzamientos importantes Que van a llegar como Far Cry 6 Que llegaría en septiembre Call of Duty, el nuevo de este año En octubre Horizon Forbidden West, ¿vale? En octubre, ¿de acuerdo? Battlefield 6, ¿vale? De momento parece ser que tiene ese nombre Llegaría para, luego va siendo en noviembre, cosas así Y Halo Infinite también para noviembre, ¿de acuerdo? Para Microsoft Y por último, ¿vale? Y no menos importante Kojima, como digo aquí Bueno, Konami, ¿de acuerdo? Insinúa el anuncio de remake sobre Metal Gear Ahí estáis viendo en pantalla Pues esa imagen Un poquito más gente Espero que les guste este video Espero que les haya gustado toda esta información Dejaros vuestro like, suscribiros Como siempre digo Activar la campanita para no perderos nada Porque esto es muy importante Y como siempre, muchísimas gracias por ver el video Un día más Espero que les haya gustado Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós, vibri